¡Suscríbete al canal! Pequeño, tú y tus amigos vayan por ayuda. El señor Trescuernos y yo los entretendremos. Sí, así detendremos a los diente afilado, al menos por un tiempo. ¡Vayan! ¡Suscríbete al canal! ¡Amigos! ¡Nunca encontraremos a alguien! ¡Debemos ayudarlos! ¡Tienes razón! ¡No pueden pelear contra los tres ellos solos! ¡Ay! ¡Qué poder hacer! ¡Somos muy pequeños! ¡Petri, deprisa! ¡Vuela a la punta de los árboles! ¡Golpea tantos árboles dulces como puedas! Si a los diente afilado no les gusta el olor de esos árboles, nos aseguraremos de que los huelan bien. ¿Cómo? ¡De la misma forma que jugamos a arrojar la semilla! ¡Andando! ¡Vuelta a la punta de los árboles! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien pensado, pequeñines! ¡Ellos no soportan ese olor! ¡Muy bien! ¡Que lo disfrute! ¡Ja ja! ¡Eso parece divertido! ¡Arrójenme una de esas! ¡Sara! ¡Estoy bien! ¡Sigue! ¡Sara! ¡Estoy bien! ¡Sigue! Chicos Mejor me voy de aquí ¿Quién puso estas rocas aquí? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Oigan, horripilates, criaturas! ¡Papá! ¡Aléjense de mi hija! ¡Les dije que se alejaron! ¡Gracias de mi hija! ¡Les dije que eso sonaba como un trescuernos! ¡Vamos todos! ¡Hay que deshacerse de ellos para siempre! ¡Les dije que estaba cerca! ¡Tan cerca! ¿Es la mamá de los huevos? ¡Es la mamá! ¡Así es! ¡Y quiere sus huevos de regreso! ¡Muy bien! ¡Hip y yo la distraeremos! ¡Los demás vayan al lago más allá de los árboles! ¡Nos veremos allá! ¡Pero! 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 ¡Ahora! ¡Corran a los árboles! ¡Eh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay! Al menos la distrajo Es mi oportunidad ¡No! ¡Aléjate! ¡No! ¡Aléjate! ¡No! 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 ¡Aléjate! ¡Resiste, Hip! ¡Hip! ¡Usa esto! ¡Gracias! Sí, bueno, lo mismo digo.